En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Discapacidades, el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó una marcha denominada Juntos por una Inclusión sin Barreras. Hemos tenido esta iniciativa de generar primero una marcha, luego vamos a tener una asamblea, una reunión, donde podemos evidenciar algunos de los trabajos que se han hecho en torno a la protección de derechos también de las personas con discapacidad. Observamos por las calles a los padres de familia orgullosos de sus hijos, que alzan su voz para reclamar sus justos derechos. Muchos de ellos no tienen casa, son niños huérfanos, y nosotros lo que pedimos es que se les ayude de parte del gobierno directamente a nuestros jóvenes. Integrarlos a la comunidad es el objetivo principal y que sus planteamientos sean acogidos por todos. Hay instituciones que no dan apertura a estos jóvenes que ya están preparados, que a veces tenemos que tener un poquito más de paciencia, entenderlos, comprenderlos, pero a veces esa es la lucha que estamos también. Están claros en lo que buscan y es necesario darles la oportunidad de mejorar su calidad de vida. No nos respetan, pero los jóvenes, los estudiantes tampoco. Pedimos respeto y humildad también a nosotros. Más gente se suman a esta causa debido a las múltiples actividades que se han generado en esta semana. El concienciar a la ciudadanía es fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo y es gratificante para las personas con capacidades diferentes. ¡Viva la inclusión sin barreras! ¡Viva la inclusión!